Hola, mi nombre es David Mosquera y bienvenidos al canal Android para todos. En esta nueva review seguiremos analizando uno de los terminales más equilibrados de Xiaomi, el Redmi Note 10S. En la primera parte de la review estuvimos viendo el unboxing y los datos técnicos. Analizamos la cámara al detalle y comenzamos a configurarlo. En esta parte de la review nos vamos a ir a los ajustes y seguro que en ella descubrimos alguna funcionalidad que te hará la vida más fácil y algún truquito que no conocías. Descúbrelo conmigo a lo largo de esta review. Como siempre digo al principio, esta va a ser la review más detallada que podrás ver del Xiaomi Redmi Note 10S. En esta segunda parte nos meteremos con los ajustes, con la configuración interna, donde seguramente descubrirás que el teléfono tiene muchas configuraciones que te pueden hacer la vida más fácil y algunos trucos que quizás no conocías. Recuerda que si estás viendo este review desde un teléfono más o menos por aquí abajo, donde está la flechita, si lo estás viendo desde un ordenador más o menos por aquí abajo, donde pone mostrar más, te vas a encontrar con toda la descripción detallada de todo lo que hablamos en el vídeo y además te vas a encontrar con algunos enlaces, como el de WhatsApp, con el que te podrás poner en contacto conmigo por si te quieres comprar este terminal o cualquier otro. También te encontrarás un enlace al Facebook y en el Facebook encontrarás contenido inédito y el adelanto de lo que serán las próximas reviews. También te vas a encontrar algo que es muy importante para ti, que es el enlace de Google Fotos, donde pondremos las fotos reales y vídeos reales sacados con este terminal. Recuerda que en la parte de abajo tenemos los comentarios, donde puedes ponerme tus dudas, tus sugerencias, incluso si quieres que te salude al final de cada vídeo. Recuerda que siempre lo hago con los saludos y los agradecimientos. Pero recuerda que hay algo muy importante para mí que a ti apenas te lleva nada y es que para generar todo este contenido, para mí es muy importante que le des a like al vídeo, que te suscribas al canal y que activas las notificaciones de la campana. Ahora ya sí, nos ponemos con los ajustes internos del teléfono. Pues sí, pues sí, nos dejamos de rollos y nos vamos a los ajustes, que es lo que queremos saber. Bien, como siempre a los ajustes, recordad que es la tuerquecita que tenemos aquí abajo en medio de la pantalla, que es de color gris, esa tuerca dentada, ¿vale? Ahí en los ajustes lo primero que tenemos, como siempre, dentro de los ajustes es buscar, pero en ajustes. Por lo tanto, si queremos buscar, tenemos un problema con la pantalla, no sabemos qué le pasa a la pantalla, escribimos la palabra pantalla. Queremos saber algo referente a vibrar, pues vibrar en la pantalla. Queremos saber algo relacionado con el sonido, pues ponemos sonido y nos aparecen las cosas relacionadas con el sonido. Ahora, si buscamos algo relacionado con el fútbol, mejor dicho pongo fútbol, pues no nos aparece nada, porque esto es lo que tiene el teléfono, la búsqueda dentro de los ajustes. ¿De acuerdo? Bien, primera parte. La segunda, sobre el teléfono. Interesante porque este teléfono, recordad que ya viene con el MIUI 12-5. Es el primer teléfono que tengo en mis manos, que viene con el MIUI 12-5. Y sí, yo soy de los que siempre cuando encienden el teléfono, y es algo que lo digo en los comentarios, es algo que os comento, siempre le doy a buscar actualizaciones. En este caso tenemos el MIUI 12-05, el estable, cuando lo encendí había una pequeña actualización, lo optimicé y listo, ya lo tenemos. 12-5. Y aparte tiene una forma, una presentación muy bonita. Recordad que en el enlace de Google Fotos, que podéis encontrar en la descripción, justo aquí debajo donde está la flechita mostrar más, según lo veas en el teléfono o en el ordenador, hay un enlace de Google Fotos donde podéis ver capturas de pantalla, de configuración, de cómo se ve el teléfono, el inicio de todo, etcétera, etcétera. Bien, nombre del dispositivo, Redmi Note 10S, lo podemos modificar. El almacenamiento, le he instalado un montón de aplicaciones a este terminal, por lo tanto, ya tenemos ocupado pues 32 gigas. ¿Qué aplicaciones exactamente le he instalado? Pues mira, creo que tenía aquí una carpeta... No, mejor lo vemos en los ajustes. Pues tenemos desde varias de bancos, varias de compras, redes sociales, tipo HBO, Netflix de comunicación, de entretenimiento, Pinterest, Amazon Video Prime, Tik Tok, Whatsapp, Spotify... Tenemos un montón de aplicaciones. Y aún así, el sistema, tenemos una ocupación interna ahora mismo de 32,8 gigas, un total de 128. Tenemos el botón de liberar espacio. Recomiendo, como siempre, no utilizar limpiadores externos al teléfono. Simplemente recomiendo utilizar el propio limpiador que tiene. Ni Avast, ni Escoba, ni Clipmaster... Yo creo que todo eso lo puede ralentizar, inclusive hasta... Puede hacer que el teléfono no vaya todo lo bien que debiera ir. Vale, entonces, le damos al limpiador. Esperamos a que termine de hacer ese análisis que está haciendo ahora mismo. Que la verdad es que está tardando un poquito más de normal, pero la bola esta que se mueve ahora es completamente distinta al azul que tengo yo en mi Xiaomi Poco X3 NFC. Y queda realmente muy bonita. Nos vamos para atrás. No vamos a esperar a que salga ahí el limpiador. Y, en principio, limpieza profunda, ver detalles de aplicación. Nada más. Versión de MIUI 12.5. Versión de Android. Tenemos el Android, por supuesto, la versión, el Android 11. Es curioso porque me ha pasado últimamente que en comentarios... Últimamente estoy hablando en mayo del 2021, ¿vale? Me estaban comentando que en muchos países de Latinoamérica el Xiaomi X3 NFC aún sigue con el Android 10, cuando aquí en España ya llevamos con él pues algo más de medio año. Es curioso, ¿vale? En cambio, la actualización de seguridad de Android en mi teléfono, en la actualidad, es la de 2021 04 y esta es la del 03. Todas las especificaciones. Bien, aquí es donde podemos ver que este teléfono viene con 6 GB de RAM, que tiene un procesador octa-core con una velocidad máxima de 2.05. La versión de Android, la última actualización. ¿Cómo es técnicamente el nombre del modelo? Que es esto que se ve aquí. Versión de banda base, versión kernel, ya son cosas bastante internas, ¿vale? El almacenamiento interno, ahora mismo tenemos disponible 95 GB. Con la poca diferencia de precio que hay entre uno y otro, recomiendo comprar este de 128 y no el de 64. ¿Vale? Y luego fijaros si puede ser comprar el que tenga la versión con el NFC. Todas las especificaciones, perdón, esto ya lo hemos visto. Entonces nos vamos un poquito para abajo a hacer copia de seguridad y restaura, restablecimiento de fábrica. Esta es una de esas cosas que corrientemente os suelo comentar cuando me decís, oye, pues a mi teléfono le pasa este detalle, este otro. Y yo hay veces que realmente, con total sinceridad, si no tengo el teléfono en las manos, no puedo ayudaros. Entonces os digo, mira, si no es esto, 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 restablecerá valores de fábrica. Si el teléfono está recién configurado, pues no va a llevar nada. Ahora, si el teléfono ya está configurado por completo y llevamos varios meses usándolo, pues sí puedo dar un poco de pereza, porque hay que volver a instalar cuentas, contraseñas y a veces hace un poco rollo. Pero aquí es donde tendríamos que ir. En cuanto sobre el teléfono, no mucho más. Actualizador de aplicaciones de sistema. Mira, nos aparece una. Actualizar, de verdad. Yo actualizo todo. Software, aplicaciones de sistema, y luego las de Google Play Store. Todas. Yo actualizo todo. Que a veces se mete la pata, sí, pero es que todo esto se hace con la mejor intención para hacerlo bien. Igual que en mi vídeo. Lo hago con la mejor intención para hacerlo bien. Y tú cuando haces algo, lo haces la mejor intención para hacerlo bien. Así que recomiendo siempre hacer todo este tipo de cosas. Estado de seguridad. Lo veíamos antes. Encontrar mi dispositivo. Sería interesante activarlo siempre con la cuenta de Google y siempre con las aplicaciones de Google. Encontrar mi dispositivo. Y así desde cualquier ordenador podremos localizarlo. No está nada mal. Pasamos el primer bloque. Nos vamos al segundo. Vamos bastante rápido. ¿Qué mejora tenemos en este teléfono en la primera parte con respecto a otros modelos? El 12-5. No tenemos el MIUI 12. Tenemos el MIUI 12-5. ¿Tenemos alguna mejora en esta parte del teléfono, lo de tarjetas sin redes móviles Wi-Fi? En principio no. Porque este terminal es un dual 4G. No tenemos la versión 5G. Para mí, la versión del Xiaomi Redmi Note 10 5G es inferior a esta. Bueno, en la realidad es inferior a esta en cuanto a procesador, en cuanto a cámaras de fotos. Por lo tanto, es una versión inferior. Pero en este caso pues no tiene 5G. Si a alguien le es realmente básico o fundamental tener un 5G, pues no debería coger este terminal. Aquí es donde se decide si tenemos las dos tarjetas SIM. Pues qué SIM queremos para llamadas. Si la 1 o la 2 o seleccionar. Qué SIM queremos para datos. Recordar que no se puede seleccionar dos tarjetas a la vez. Sólo se puede poner para datos una de las dos. El activar datos móviles y el ajustes avanzados. Aquí es donde se podría configurar el APN. Recordar que tengo un vídeo donde explico cómo configurar los datos de un teléfono si no los coge directamente. Y luego dentro de cada tarjeta, que sería aquí dentro, es donde se selecciona la itinerancia de datos. ¿Vale? Entonces, en principio aquí no tenemos nada más en Wi-Fi. Sí que tenemos algo interesante. Yo el otro día un cliente en la tienda que me había comprado un Xiaomi Redmi Note 9, ya de esos que se llevan vendidos ¿cuántos eran? 50, 60 millones de unidades. Una barbaridad. Me venía con este problema. Y es que tiene una casa que tiene una conexión de fibra de alta velocidad de 300 megas. Pero que cuando se alejaba un poco perdía esa conexión y automáticamente se le ponían los datos cuando él tenía la Wi-Fi activada. Entonces eso sucede aquí, en el asistente de Wi-Fi. Primera opción, seleccionar las mejores redes automáticamente, seleccionar una red Wi-Fi o datos móviles automáticamente cuando la conexión Wi-Fi sea débil. Entonces, como la tenía activada, al igual que la tengo yo ahora, cada vez que se alejaba un poco de la Wi-Fi se le desactivaba. Entonces yo le he recomendado quitar esta opción ¿vale? También se puede mostrar una alerta de uso de datos al cambiar, pero es que hay veces que no vemos las alertas. Hay veces que nos mandan WhatsApp, que nos mandan incluso SMS y no los vemos. Con lo cual hay que tener cuidadito con estas historias. Activar Wi-Fi automáticamente. La conexión Wi-Fi se activará automáticamente cuando tu dispositivo detecte redes guardadas cercanas y se desactivará después de 15 minutos si no se establece ninguna conexión. Esto sí. Pues oye, llegas a casa, llegas al trabajo, llegas a un bar, a un restaurante donde tengas la red Wi-Fi guardada, pues oye, si la tiene guardada, pues ya automáticamente que se conecte. Por lo demás, nada que ver en la sección Wi-Fi. Sí en Bluetooth, que podemos activarlo, bien, para que se nos conecte con cualquier dispositivo. Y en ajustes adicionales, vincular dispositivos compatibles, lista de bloqueo de Bluetooth y luego mostrar dispositivos Bluetooth sin nombre. Lo comento de vez en cuando y es que hay veces que pasa que cuando tenemos algún dispositivo Bluetooth un poquito antiguo o no es una marca súper conocida, hay veces que no tienen nombre. Pues si te conectas con unos auriculares Bluetooth y Xiaomi, pues mi True Wireless, tu Basic, cosas por el estilo, los Sony, que está muy bien, los JBL, que son fantásticos. Pero hay veces que te compras unos que son más sencillos y resulta pues que no tenemos el nombre. Pues ahí se conectaría, porque ahí se vería el número MAC, si no, no lo veríamos. Bien, Bluetooth, nos vamos para atrás, conexión y compartir. Esta es la sección que tendríamos que utilizar si nos queremos conectar pues a un televisor, a una pantalla, siempre y cuando tengamos dos condicionantes. Primero, que el televisor, por ejemplo, el televisor al que queramos conectarnos sea compatible con Xiaomi y segundo, que tanto el televisor como este teléfono estén bajo la misma red Wi-Fi. Si no es así, no vamos a poder conectarlo, ¿vale? Otra cosa interesante es lo de uso de datos. Hacia abajo de la pantalla. Voy a pulsar sobre él, ahí lo vemos. Aquí es donde podemos ver el consumo de datos móviles que hacemos tanto en el día, como en el día anterior, como en el mes en el que estamos, como en el mes anterior. Desgraciadamente no es como lo Samsung, que te deja ver hasta un historial de seis meses para atrás. Aquí te deja como mucho el mes actual o el mes anterior, pero podemos ver un uso detallado de todo el consumo de datos que estamos haciendo con nuestro dispositivo. En principio, aquí también abajo, es donde tenemos la activación y la configuración para los pagos con FCD, NFC, que es lo más habitual. Recordad que el NFC también lo podemos utilizar pues con tarjetitas que se pueden comprar en cualquier tienda virtual, tarjetitas pequeñitas que tú las vinculas o las programas, por así decir. Entonces pasas el teléfono por encima y el teléfono se pone en silencio o se activa la alarma o se pone una música. Configuraciones que se pueden hacer con el NFC. Ahí es donde lo tenemos. De acuerdo, nos vamos ahora al siguiente bloque, que es realmente donde entramos en zonas ya que nos empiezan a gustar más. Pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo. Aunque lo de la pantalla siempre activa tiene su truco y es que la pantalla siempre activa es pantalla siempre activa durante diez segundos. No es una pantalla siempre activa para siempre. Entonces pantalla siempre activa después de diez segundos, después de tocar y desactivar cuando el horro de batería está activado. Bien, eso quiere decir que claro, si estamos con una batería muy escasa y le damos a pantalla siempre activa, pues no nos va a funcionar porque estamos en el modo de ahorro de batería. Aquí es donde se pueden escoger, pues oye, si queremos una firma, si queremos un reloj analógico, un calidoscopio, un digital o pues cualquiera de las formas que tenemos por aquí, de estas que son así como más bonitas. Podemos inclusive modificar el tono de las letras. Lo veis ahí arriba, lo vemos claramente ahora, ¿verdad? Al cambiar de color. Podemos hacer que aparezca la indicación o no de batería y que aparezcan o no las notificaciones. Podemos hacerlo más despejado y minimalista o más completo y más información en la pantalla. Bien, le podemos dar aplicar y ya nos quedaría este pantalla siempre activa. Pues oye, ¿nos llega una notificación? Pues nos aparece esa pantalla. Pulsamos sobre la pantalla, nos llega esa notificación. Estado de notificaciones. A mí me encanta este, el de las estrellitas. ¿Nos llega una notificación? Pues no tenemos LED de notificaciones. Este terminal no lo tiene. Entonces podemos escoger para que nos aparezca lo del ritmo, que nos aparezca pulso, que nos aparezca estrellas o que se ilumine la pantalla. A mí esta de aquí de estrellas es la que me resulta más bonita y llamativa. Y aparte, si os fijáis, me va un poquito a juego con el dibujo ese geométrico que tengo encima del reloj ahora mismo. Me gusta, me gusta. Suspender, en este caso, bueno, pues yo lo tengo ahora mismo en cinco minutos porque no quiero que se me bloquee la pantalla mientras estoy grabando el vídeo. Pero lo normal, bajo mi punto de vista, es coger entre 15 y 30, como mucho un minuto para que esté la pantalla encendida. Recordad que cuanto menos tiempo tengamos la pantalla encendida y el brillo esté automático en la pantalla, más eficiente va a ser el consumo de la batería. Y así puede durarnos mucho más tiempo. Me comentaba una suscriptora que tiene el Redmi Note 10, o sea, el mismo sistema que tenemos aquí con este, y que le estaba durando la pantalla. Me parecía una auténtica barbaridad, pero lo estaba durando 11 horas. A mí me parece una barbaridad, pero si me lo dijo, desde luego, que será así cierto. Si no, oye, pues unas 8 horas, yo creo que sería un tiempo más que recomendable. Levantar para activar. En este caso, sí que se lo voy a dejar puesto porque al ser un terminal con este tipo de pantalla, con la pantalla siempre activa y sin led de notificaciones, pues nos puede ser muy útil. ¿Para qué? Pues imagínate que en vez de darle el toque a la pantalla para ver si hay notificación, pues lo coges en la mano para ver si hay notificación. Tan pronto detecte ese movimiento, se va a activar la pantalla y nosotros vamos a poder ver si tenemos pues algún correo, algún WhatsApp, alguna notificación. Pulsar dos veces para activar o apagar la pantalla. Esto es muy cómodo. El típico tap tap, doble golpe, siempre en una zona vacía para apagarla. O sea, estamos en la... si estoy dentro de WhatsApp no va a funcionar. O sea, tengo que salir de WhatsApp, ir a la pantalla principal o una pantalla secundaria donde haya un hueco vacío y darle doble tap y se me bloquea la pantalla. Eso sí, lo tengo encima de la mesa, estoy en mi trabajo, en el estudio, en el colegio, en la universidad, donde sea. Tengo el teléfono a lo mío en la mesa, le doy el doble toque a la pantalla cuando está bloqueada, tap tap, y se me activa la pantalla, lo cual está muy bien. Ojo aquí porque es una de esas cosas que luego me preguntáis si yo hay veces me pierdo, pero que está muy bien. Formato de reloj en la pantalla de bloqueo. Vale. Este es el formato que podemos ver en la pantalla de bloqueo, o este formato, o este formato, o este formato diferente. Pues vamos a poner este. Os fijáis que debajo del reloj pone 1952, viernes 25 de mayo, Android para todos. Porque en la información del propietario en la pantalla de bloqueo, le he puesto Android para todos, pero recordad que hay que activar este check. Si no se le activa el check, no aparece la firma en la pantalla de bloqueo. Y si queremos quitar la firma de la pantalla de bloqueo, pues tendremos que ir. Ahí es una de esas cosas interesantes del teléfono que podemos personalizar. Mira que podemos personalizar cosas de Xiaomi. Y esto Xiaomi Redmi Note 10, podemos personalizarlo casi más que ninguno. Bien. Mostrar animación de carga después de desbloquear el dispositivo. Seguir mostrando la animación de carga después de que tu dispositivo sea desbloqueado ocultándolo solo para la revolución de vídeo, está muy bien. Ejecutar cámara, pulsar dos veces, no me parece conveniente, pero bueno, tenéis esa opción. Sí, pulsar dos veces el botón de volumen para abajo y se activa directamente la cámara. Oye, pues quieres sacar una foto rápida. Pues sí, pues está bastante bien esta opción. Yo no la uso, pero está bastante bien. Saltamos de opción, nos vamos a la pantalla. Ojito con esta opción, porque tenemos muy rápidamente y se ve muy bien, muy gráficamente y muy visualmente, el modo diurno, que es este que tenemos aquí a la izquierda. O si tenemos el modo oscuro, chachán, ahí está, se nos activaría ya directamente el modo oscuro. Pero ojo, porque incluso podemos poner el modo diurno y programar un modo oscuro que se active entre las siete de la tarde y se desactive pues a las siete de la mañana. Pero evidentemente es algo que podemos modificar. Pues queremos que se active a las siete y un minuto y listo, pues se activaría a esa hora. O más opciones del modo oscuro, donde podemos seleccionar si alguna aplicación queremos activarla o no con el modo oscuro. Recordar lo que os decía antes, junto con lo de la pantalla, que el tiempo que está activa la pantalla. Brillo automático. Para mí es básico, porque de este modo podemos ajustar para que la batería nos dure lo máximo y optimizar su consumo lo máximo en la batería. Es fantástico. El modo antiparpadeo lo había visto, pero vamos a volver a verlo. Venga. La atenuación DC previene el parpadeo excesivo y reduce la fatiga visual en condiciones de baja luz. No obstante, la calidad de imagen podría verse afectada cuando la función está activa. Lo probé. No noté diferencia. De verdad, no notado diferencia. Por lo tanto, lo dejo como está. El modo lectura. A mí es algo que me encanta. Es algo que me encanta. Y en mi teléfono particular lo tengo. Entonces, fijaros lo que hago yo. Yo pongo el modo lectura, el modo... tenemos la opción del modo clásico, ¿vale? Podemos seleccionar incluso la temperatura de color, o podemos seleccionar el papel, el modo papel, y podemos seleccionar incluso hasta la textura. Y ojo, fijaros en este truco que os voy a enseñar aquí. Colores, colores completos, o incluso podemos poner la pantalla en blanco y negro. Supongo que ahora en el vídeo no lo estáis viendo, porque estaréis viendo constantemente que está con el mismo tono, mismo brillo de blanco. No modifica nada. Pero de verdad, creerme que esto está muy bien. Modo clásico, programar, pero ojo también con el programar, porque... vamos a ver... programar, programar... programación horaria. Activar, cancelar o desactivar. Donde podemos poner una hora... ¡Ay! Pero este le falla. ¡Ay, qué pena! Porque le falla una cosa. En el mío, en cambio, en mi Xiaomi Poco X3 NFC, se puede programar automáticamente para que encienda cuando llega el atardecer y se apague cuando llega el amanecer. Lo cual hace que para mí sea una opción fantástica. Pues mira tú qué pena que no se pueda poner esa opción, pero queda muy bien lo del modo de lectura. Esquema de colores, la típica cosa que podemos modificar para cambiar el tipo de color sobre la pantalla. Ojo, porque también lo carga y lo cambia cuando tú estás viendo la aplicación de galería o la aplicación de Google Fotos. Tamaño del texto. Nada, lo típico que podemos modificar para ponerlo más grande o más pequeñín. Modo pantalla completa y girar pantalla automáticamente, que es la típica opción que siempre tengo activada, porque de este modo, pues cuando entro en una aplicación tipo YouTube, por ejemplo, y la pongo en horizontal, pues ya automáticamente se me pone con el girar pantalla automáticamente. En principio, con la pantalla no tenemos nada más. Así que nos vamos directamente a la siguiente sección, que es una de estas que se pueden ver bastante rápido porque en sonido y vibración no es que tengamos muchas cosas, pero sí que es muy curioso porque las notificaciones que tenemos ahora, tenemos la de pájaros y luciérnagas y tenemos gotas. Vale, tenemos dos opciones distintas. Vale, ahora el silencio está, esto está silenciado, pero tal. Y luego, evidentemente, podemos seleccionar muchas más. Ojo, porque han cambiado los tonos y las notificaciones y si os digo la verdad, me tomaréis a broma, pero es cierto, el tono de notificación que tengo cuando me llegan ahora los correos, los whatsapps, etcétera. Parece un cerdo. Hace un sonido rarísimo, de verdad, os lo digo. Es una cosa extrañísima. Nunca lo había oído. Lo he dejado, pero tengo que modificarlo. En el tono de la alarma. Nos han cambiado y antes, donde teníamos pues otros tonos de alarma, pues ahora tenemos el Mi Remix, el Mi Jazz, el Mi Electric y tenemos más tonos. Pero también es curioso porque en los tonos de alarma, en los anteriores Xiaomi, teníamos alarmas del tiempo, alarma de naturaleza, rocio matutino, luciérnagas... Ahora tenemos pues otra forma de verlo. Y en las alarmas, pues también lo mismo. Ahora sí que tenemos, bueno, perdón, sí que tenemos estas aquí en las alarmas, ¿vale? Pero en lo que es los tonos de alarma, pues tenemos menos variedad de lo que teníamos antes. O creo recordar que era así, corregirme si me equivoco, ¿vale? Asistente de sonido. Ajuste de sonido multimedia en varias aplicaciones. Eso quiere decir que nosotros podríamos modificar, ajustar el sonido para aplicaciones individuales mientras varias aplicaciones o producción de sonido simultáneamente. Exactamente. Podemos ajustar para que una aplicación, la de un juego, se me ajuste un sonido en específico para ese juego, ¿vale? Lo cual hace que cuando subes y bajas el volumen del teléfono, te aparezca una barra de volumen a mayores. Por ejemplo, tú si subes y bajas el volumen habitualmente del teléfono, pues tú ves el volumen de las notificaciones, ves el volumen de la alarma y el volumen multimedia. ¿Correcto? Bien. Si activamos esto y estamos en YouTube, se activa un volumen a mayores para YouTube. ¿Vale? Creo que ahora sí se ha entendido más claramente lo que trataba de decir. Modo silencio, silenciar multimedia en modo de silencio. El modo no molestar, que está muy bien, que podemos, yo ahora mismo lo tengo activado, por supuesto, porque no me molesten con notificaciones, me estoy haciéndolo. Programar hora de activación, cuando el dispositivo está bloqueado, notificar acerca de llamadas, de cualquiera, solo de contactos, solo de personas destacadas. Lo típico, pues oye, lo tenemos en modo no molestar, pero nos está llamando nuestra pareja, pues oye, se supone que podemos dejarla a tal o nuestros familiares, o nuestros compañeros de trabajo, por el trabajo que tengamos, yo qué sé, pues cada uno que lo ponga como sea. E incluso, pues oye, nos están llamando por una emergencia. Oye, pues si es una llamada repetitiva, pues que se active, no está nada mal. Tenemos muchísimas opciones, vibrar en llamada, vibrar en modo silencio, vibrar al tocar, y ajustes adicionales, donde tenemos más sonidos en toque, sonidos de tal, sonidos de cual, sonidos de cual, bueno, tenemos un montón de ajustes, y efectos de sonido, ajustar efectos de sonido en los auriculares. Si tenemos unos específicos de Xiaomi, que es curioso, porque no tienen todos, solamente tienen algunos modelos de Xiaomi, pues oye, pues tal. Si tenemos unos auriculares que utilizamos con frecuencia, podemos modificar y poner un ecualizador a nuestro gusto. En mi caso, yo cuando lo tengo con un auricular, si lo hago, botones de control remoto, y asignar. Bien, en principio, sonido y vibración, pues creo que ya lo tenemos listo. Por lo tanto, nos vamos a notificaciones y centro de control, que es una de esas cosas que últimamente tenemos en los Xiaomi, y hay que pararse un poquito más, porque lo del centro de control, que ya lo hemos explicado un poquito en el primer vídeo, lo vamos a repasar un poquito ahora, es de esas cosas que ahora desconciertan un poco, pero que yo creo que han venido a facilitarnos la vida, hacérnosla más cómoda, y que tenemos que utilizar, que nos va a ser mucho mejor. Bien, en las notificaciones, recordad que tenemos las notificaciones, tanto en la pantalla de bloqueo, que es lo primero que se ve ahí, en este icono de color que tiene más azulito, este de aquí, ¿vale? Las notificaciones flotantes, que son aquellas notificaciones de aplicaciones que podamos ver en la pantalla, bien, luego a ver si lo podemos ver con un tutorial. Y los iconos, que a mí quizás es lo que más me molesta, porque cada vez que un icono tiene algo, por ejemplo, la típica de Chrome, tenemos una noticia nueva o de Google, que Google nos manda una notificación de que hay una noticia nueva, bueno, pues está con el puntito constantemente, y a veces que no me termina de gustar. Notificaciones de aplicaciones, si queremos que alguna no nos dé notificaciones por el motivo que sea, pues la desactivamos. Barra de notificaciones, tenemos dos tipos de barra. Yo he seleccionado la de MIUI, pero recordad que también tenemos la de Android. ¿Qué diferencia hay? Deslizo. Así se ve una notificación con Android. Bien, fijaros en la de grabadora de pantalla, bien, si cambio a MIUI y deslizo, se ve más visual, más colorista, más llamativa, más contraste. A mí me resulta más agradable ver la barra de notificaciones de MIUI. Efectos de notificaciones. Pues mira, ya volvemos a lo de atrás, por si acaso nos habíamos despistado, no lo encontrábamos, y lo tenemos con esto que estamos viendo aquí. Y el estilo de centro de control. Vale, aquí lo vamos a ver de un modo muy gráfico. Fijaros en el gráfico que hace a la derecha, ese pequeño tutorial. Mira, espera, vamos a modificarlo. En la versión antigua, que ya conocemos nosotros, es la típica, que deslizas y ves todo la vez. O sea, ves aquí las notificaciones típicas de el brillo, el wifi, los datos, la barra de luz, para ajustar si queremos más o menos luz. Veis aquí lo que estoy pulsando. Y aquí tendríamos las notificaciones, WhatsApp, Gmail, TikTok, lo que sea. Si utilizamos esta de aquí, que es la nueva, al deslizar del lado izquierdo, vemos las notificaciones, y se ve más grande. Si deslizamos del lado derecho, vemos esos interruptores, y los vemos más grandes. Por lo tanto, yo prefiero el nuevo centro de control, porque es más grande, más visual, más intuitivo. Y vas a lo que quieres en una de las dos zonas, sin tener que ver las dos cosas a la vez. Vale, espero que os haya quedado claro. Si no, recordad que tenemos el otro tutorial, la otra parte de la review. El hogar inteligente está muy bien, porque si nosotros tenemos en nuestro hogar, en nuestra oficina, ya sean dispositivos inteligentes de Google, por ejemplo, de Google Nest, los altavoces, cualquier aparato. O si tenemos de Xiaomi, pues una bombilla inteligente, el purificador, los termómetros, como tengo yo en casa, que tengo varias cosas del ecosistema de Xiaomi. Al tener el hogar inteligente, yo puedo hacer que me sincronice con el teléfono. Y a la vez que yo deslizo para abajo, en esta parte de abajo, que está gris ahora, que no se ve nada, yo ahí vería mi purificador de aire, mis bombillas inteligentes, mis termostatos, etc. Y es más fácil de manejar, a lo mejor desde ahí, que tener que entrar en la propia aplicación. El nuevo centro de control, para mí, está muy bien. Ah, interesante. Esta cosa de aquí. Hubo un poco de polémica con el nuevo centro de control. Porque cuando deslizas de arriba para abajo en la pantalla, tú puedes ver esto. Pero si la pantalla está bloqueada, tú puedes hacer que se vea. Entonces, me explico. Sale aquí, por favor, ahí. Los elementos que se muestran en la pantalla de desbloqueo después de deslizar hacia abajo. Panel de notificación. Centro de control y hogar inteligente. ¿Qué pasa? Si yo deslizo hacia abajo y veo el centro de control, si alguien me roba el teléfono, podría desactivar los datos, podría activar el modo avión, podría desactivar el wifi. Por lo tanto, no podríamos rastrear nuestro teléfono. Pero claro, es en el caso de que nos lo roben. Si no nos lo roban, es súper cómodo. Tener el centro de control sin deslizar la pantalla. Vas a conducir, llegas al trabajo, llegas a casa. Fijaros en las aplicaciones prácticas que tiene. Pero ojo, aquí si le damos a eliminarlo del centro de control, ya no podrían, entre comillas, robarnos el teléfono tan fácilmente. Vale, truquito que os doy. Barra de estado. Pues ahí tenemos que se muestren o no los iconos de las notificaciones. La velocidad de conexión, mostrar nombre del operador, editar el indicador de batería. A mí me resulta muy cómodo. Ya sabéis que no miro tan bien como hace unos años. Estoy perdiendo vista. Y yo soy de muy compartir las cosas con vosotros. Y ahora lo pongo por fuera. Podemos ponerlo por dentro o sin nada. Ocultar notch. Notch en aplicaciones individuales. Ojo, por cierto, con algunas actualizaciones que está viendo en algunos terminales con Instagram. Y es que recorta mucho la pantalla. Con lo cual tendríamos que ir aquí para ocultar el notch en algunas aplicaciones y poder estirar un poquito más la pantalla. Vale, truquito que os doy que seguramente a lo mejor cuando ya estéis viendo este review, pues ya haya pasado. Salimos para atrás. ¿En qué estamos ahora? Ya estamos aquí en pantalla de inicio. Nos vamos a la pantalla de inicio. Y al llegar a la pantalla de inicio, lo primero que podemos ver es que tenemos el lanzador predeterminado, que es el del sistema. Recordad incluso que podemos bajar el lanzador predeterminado del Poco, por ejemplo, de los Xiaomi Poco. O podemos bajar el Nova Launcher o lo que queramos. Y aquí es donde seleccionaremos para activarlo. Y por cierto, no, por aquí nada más. Pantalla de inicio. Bien, otra de las cosas que tenemos ahí es lo del cajón de aplicaciones y el modo clásico. Por favor, de verdad, probar a utilizar el cajón de aplicaciones. Con el cajón de aplicaciones podéis utilizar el modo clásico y además podéis tener el cajón de aplicaciones. No quita una cosa a la otra. Y os lo voy a demostrar. Si yo estoy en mi pantalla principal del teléfono y me voy para aquí, puedo tener todo organizado con carpetitas, con iconos, ser igual, del modo clásico que se veía siempre. De izquierda a derecha. Y aquí puedo poner todas las aplicaciones que yo quiera. Pero es que a mayores tengo el cajón de aplicaciones sin restar una cosa a la otra. Es que puede ser sumar una cosa a la otra. El modo clásico y el cajón de aplicaciones. Aquí yo puedo organizar, pues eso, mis aplicaciones en compras, aplicaciones de redes sociales, aplicaciones de comunicación, de fotografía, lo que sea. Y tenerlas aquí también. Pues aquí tengo mi carpeta de compras, aquí tengo mi carpeta con todas las cosas de Google, aquí tengo mi carpeta con todas las de entretenimiento de Netflix, Spotify, etc. Puedo tener ambos sistemas. Una cosa, de verdad, no quita la otra. Cajón de aplicaciones. Bien. El Google Discover. El Google Discover, que lo tenemos en la pantalla principal, pero hacia este lado, hay a gente que no le gusta. No gusta que esté aquí. Quiere que esté vacío. Ojo, porque no podemos poner la bóveda de aplicaciones. Por lo tanto, podemos quitar el Google Discover y que no aparezca ahí cuando deslizamos hacia la izquierda. Bien. Navegación del sistema por botones. A mí me gusta que estén abajo. Sí, he entendido. Ay, no me abres ahora, Google. Bien. Podemos hacer que se navegue por botones o podemos hacer que se navegue por gestos. Tan sencillo como ahí. E incluso en la parte de abajo podemos invertir los botones para que aparezca el de menú, cerrar, ir para atrás de un lado o del otro distinto. Es una de estas cosas que me preguntáis también con frecuencia. Rellenar huecos. Bloqueo de diseño a la pantalla de inicio. Bien. Típica cosa que hago a veces con alguna gente mayor que me viene a la tienda y me compra algún tipo de teléfono. De estos que cuando yo les veo el teléfono que me traen a la tienda, el antiguo, veo que tienen tres WhatsApps en la pantalla, tienen cuatro Facebook, dos de Google en diferentes pantallas. Bueno, pues le bloqueo la pantalla de inicio. Digo, mire, ¿usted qué necesita? WhatsApp, fotos, cámara, llamar y contactos. Ahí lo tiene. Y lo bloqueo. Y así ni puede quitar ni poner. Y luego me vienen al cabo de unas semanas y me dicen, oye, qué bien, que esto no es como el de antes, que me parecían las cosas dobles. Porque se ponían solas. Bueno, solas, solas no se ponían, pero no vamos a entrar en discusión. Tamaño del icono, de esas típicas cosas que Xiaomi nos facilita y que podemos hacer cosas tan entretenidas como modificar el tamaño de los iconos a lo que a nosotros más nos guste. Podemos ponerlo más tirando hacia el medio, podemos ponerlo más grande o más pequeño. Esto ya lo vimos al comienzo en el otro review, en la primera parte. La parrilla de entrada, 4x6, 5x6. Ahora mismo tenemos 4 abajo y podríamos poner 6 hacia arriba. Podríamos modificar y poner 5 abajo y 6 hacia arriba. Tan sencillo como eso. Diseño de la pantalla de inicio. Animación de iconos globales. Renderizar animaciones en iconos de aplicaciones de terceros. La verdad es que no me entero muy bien qué significa esto. Ayuda, por favor. ¿Alguien me puede poner un comentario? Organizar elementos recientes. Mostrar el estado de la memoria. Desenfocar previsión. Mostrar sugerencias. Lo de mostrar sugerencias siempre lo pongo. Todo. Ya sea en fotos, ya sea en configuraciones, ya sea en ajustes. Es que me muestren sugerencias. A mí que me ayuden para todo. Que me ayuden para todo. Que no nos molesta nada. Bueno, llegamos a fondos de pantalla. Qué pena. A todos aquellos que estéis en muchos países de Latinoamérica, podéis saltaros esta parte por delante. La de fondos de pantalla y la de temas. Porque desgraciadamente no tenéis esta opción. Tendréis que bajar una aplicación de Google Play Store porque no hay opción. Así que lo siento muchísimo. En fondos de pantalla, para los que sí podamos disfrutarlos y apreciarlos, All Wallpapers. Los podemos ver. Son unos fondos de pantalla preciosos, maravillosos, bonitos, estéticos, agradables, novedosos, por categorías, por colores. Podemos poner lo que queramos. Como siempre, voy a poner de los que me gustan a mí. De los de playa. O sea, qué ganas tengo de marcharme a México, a Punta Cana, a la República Dominicana, a Puerto Morelos, a lo que sea. Fondos de pantalla. De playa. Le doy a más. Y aquí me tendrían que aparecer todos los fondos de pantalla. Mira, estos son los míos, no, los míos no, que no llevan las uñas pintadas. Pero aquí es donde me voy a ir yo. Aquí es donde me voy a ir yo. A una playa de estas. A descansar durante una semana completa o más. Pero también tenemos una cosa con los fondos de pantalla. Y es que tenemos los Live Wallpapers. Los fondos de pantalla animados. Que son brutales. Tenemos algunos que son realmente bonitos. Lo que pasa es que hay algunos que, bueno, cuestión de gustos. Porque estos llegan hasta las estrellas y vuelve a empezar con la animación. Entonces, claro, se nota un poquito cuando hace ese salto. Ahí lo veis. Hay otros que son más dinámicos y que no se... Por ejemplo, esto de los farolillos seguramente no se note tanto cuando empieza y cuando acaba. Con lo cual da una sensación más de movimiento muy agradable. E incluso recordad que tenemos la opción de ponerlo hasta con sonido. Vale. Hay diferentes tipos de Live Wallpapers. Tenemos, pues, geométricos. Muchos del cielo. Hubo muchos de naturaleza. ¡Ay, qué bonito este! Por Dios. Así con este bosque tan... Tan, no sé, fantasmal. Tan de perderse dentro y descansar y estar en paz y en tranquilidad. Y meditar. Fondos de pantalla. Nos vamos para atrás. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Fondos de pantalla. Temas. Lo mismo de lo mismo me pasa con los temas. La gente que está en Latinoamérica. Os quiero muchísimo. Perú, México, Costa Rica, Colombia, Panamá, Venezuela. Todos vosotros. Argentina. Lo siento mucho. Pero es que en muchos de estos países no tenéis opción. Y no es cosa del operador. Yo no sé si son temas legales o qué es. Pero no tenemos opción de poner temas tan interesantes, tan llamativos, pues como este. Que no entiendo nada. Pero, ah, ahí está. Vale. Ahora ya lo entiendo. Es así como un tema muy árabe. Ahora mismo está todo muy candente España con el tema Marruecos. Pero, nada. Un abrazo a todos. Que os quiero muchísimo. Que no pasa nada. Pero, mira. Otro tema. A mí este me encanta. Lo tengo visto más de una vez. Y es un tema que me parece precioso, súper bonito. Nos da una... Nos cambia un poco, pues lo que son los iconos, la forma, los colores. Pero tampoco es algo que nos dé un cambio radical en el teléfono. Y nos da, pues oye, una personalización completamente distinta. Otra cosa es lo que estamos hablando. Que nos lo deje poner o que no nos lo deje poner. Vale. Nos pasamos ya de aquí a contraseñas y seguridad. En contraseñas y seguridad en principio tenemos lo de siempre. En todos los Xiaomi. Aquí no estamos hablando de variación ninguna. Es prácticamente un clon uno de otro. La pantalla de bloqueo. La podemos bloquear tanto con patrón, con pin, como contraseña. Recordar que en pin puede ser entre 4 y 16 dígitos para desbloquear. Y la contraseña introduce 4 o más letras o números para desbloquear. Con una de las contraseñas, ojito. Porque he visto a gente poner contraseñas, pero realmente enormes. Y luego, claro, cuando vuelves a escribirlas, hay veces que al hacerlo rápido, pues te equivocas. Y puedes llegar a hacer esos pequeños bloqueos que son temporales, pero ojito con ello. Y luego el patrón. Siempre recomiendo poner dos cosas, como por ejemplo la huella. Recordar que también para utilizar la huella hay que poner alguno de estos tres sistemas. Pero lo bueno que tiene la huella es que si te falla la huella, pues oye, te vas al pin, al patrón, a la contraseña. Pero puedes poner más de una huella. O sea, yo puedo poner mi huella, puedo poner la huella de una mano, de otra mano, de mi pareja, de mi padre, de mi madre, de mi hijo, de lo que sea. En este caso, hasta se pueden poner cinco huellas diferentes. Y el desbloqueo facial, también creo recordar que nos pediría también el pin, patrón o contraseña. Y se pueden poner hasta dos caras diferentes. En este caso, dos caras diferentes. Contraseña de protección de la privacidad, alertas de emergencia. Por supuesto, es algo que los gobiernos no han utilizado nada con esto de la pandemia. No saben aprender de estas cosas, pero ahí están. Y en algunos países sí que se utilizan. También quiero recordar que en México, para huracanes, sí que se tiene utilizado esto de las alertas de emergencia. SOS de emergencia está fantástico. Es una de esas cosas que recomiendo activar tan pronto si compre un teléfono. Cinco veces rápidas en el botón de encendido, el de desbloqueo. Y estaríamos mandando un mensaje de emergencia a aquellos contactos que hayamos preestablecido en el momento de la configuración. Tenemos cualquier tipo de emergencia. Un accidente, un golpe o lo que sea. No podemos llamar por el motivo que sea. Y, pues oye, le damos cinco veces ahí y ya tenemos el aviso de emergencia. Privacidad, autorización y revocación. Bien. Con protección de la privacidad. De esas historias, de estas cosas que me gusta pasar por alto, pero me gusta decir un poquito. Activarlas. Oye, que nos instalamos una aplicación. Vamos a activarla. Y nos pregunta el banco. ¿Quiero acceder a esto? ¿Quiero acceder a lo otro? Darle que sí. En la mayoría de los casos, ya sabéis que son cosas que ya han sido verificadas. Que parece que están haciendo un uso abusivo de nuestras cosas. Sí. Pero es que ya lo hacen habitualmente. Y luego, el día que queramos entrar para mandar una ubicación por WhatsApp, como el otro día. Es que no me funciona lo del WhatsApp. Quiero mandar a un contacto donde estoy. Y lo de la ubicación de WhatsApp, no es que no me va. Está estropeado. No está estropeado. Es que no le había dado permiso porque pensaba que estaba ahí espiándole donde estaban. Bueno, pues sí, que lo estarán haciendo. Pues puede ser. Pero luego, el día que queramos hacerlo, pues muchas veces no nos acordamos. Por lo tanto, cuando nos pidan los permisos del teléfono para activar aplicaciones, démosle. No pasa nada. Batería y rendimiento. Brutal, brutal, brutal. Como siempre, Xiaomi. Qué maravilla. Porque tenemos una batería de 5000 mAh, una batería con un cargador rápido de 33, que nos trae un cargador de 33, con su cable rápido de carga de 33, que nos carga el teléfono en un abrir y cerrar de ojos. En lo que te das una ducha, en lo que comes rápidamente, te carga para un día. Y cargarlo completo ya desde cero, ya desde cero cargarlo completo no lleva ni dos horas. Es que es una maravilla. Y al final, si lo dejamos toda la noche cargando, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da si lo dejamos toda la noche cargando? Y además tenemos el ahorro de batería. El ahorro de batería extremo. Tenemos el ahorro por aplicaciones. Nos dice cuánto estamos utilizando de batería. Nos dice qué aplicaciones son las que más consumen. Si nos lo dice todo lo de la batería. Es que a mí lo de la batería de Xiaomi es una pasada. Es que tenemos una pasada. ¿Podemos desactivar los datos móviles cuando el dispositivo está bloqueado? Pues no. ¿Pero limpiar la caché cuando el dispositivo está desbloqueado? A los 30 minutos. A mi situación me encanta. Me encanta. Ahorro de batería, ahorro de batería extremo. Notificación de consumo de batería. Ahorro de batería en aplicaciones. Es que tenemos 18 opciones en las baterías de Xiaomi. Es una de esas cosas que podamos comparar. Que si Xiaomi, que si iPhone, que si Samsung, que si Xiaomi, que si tal. No, mira. Es que Xiaomi ahí no tiene rival. Lo siento, pero ahí no tiene rival. Podemos discutir de qué fue antes el huevo o la gallina. Pero esto no. La batería de Xiaomi es brutal. Aplicaciones. En principio con las aplicaciones nos vamos a ir a algo que es bastante importante y te sugiero que me hagas caso. Ajuste de aplicaciones del sistema. De aquí nos vamos a las de llamadas. Las cuartas. Las que están con el icono de color verde. ¿Localizado? Bien. Ahora nos vamos a los ajustes avanzados. ¿Correcto? Y ahora nos vamos a las respuestas rápidas. Que es la cuarta opción. Pulsamos ahí y desactivamos. ¿Qué pasa con Xiaomi? Xiaomi nos está dejando activada esta opción. Que es un error. A mí me llaman por teléfono. No puedo coger y le doy a colgar. Le llegaría un mensaje rápido a esa persona sin que yo lo sepa y saliendo el gasto de mi tarifa. Y en mi caso, mi tarifa no tiene los mensajes SMS incluidos. Por lo tanto, ahí me estaría saliendo un gasto de mí. Por lo tanto, recomiendo desactivar lo de las respuestas rápidas. ¿Qué más tenemos por ahí? Respuestas rápidas, cuantas de llamadas, tarjetas de ajustes de llamadas entrantes. Bien. Ajustes de llamadas entrantes. Aquí tenemos algunas cosas bastante interesantes para ver. Girar pantalla para silenciar. Nada más que decir. Giramos, ya no suena el teléfono. Está muy bien y muy útil en algunos entornos. Silenciar volumen cuando se coge el teléfono. A ver, no lo llega a silenciar del todo, del todo. Pero sí que baja bastante el volumen y sigue sonando el teléfono. Pues oye, estás en una reunión, te suena el teléfono, vas a hacer caso a la llamada, pero no quieres dejar la frase media en esa reunión. Oye, pues terminas esos 5-10 segunditos y luego coges el teléfono. Pero el teléfono ya ha dejado de sonar a todo volumen. La siguiente opción, estamos en un entorno de trabajo silencioso. Pues en una oficina que hay bastante silencio. Aumentar el volumen del tono. Empieza a sonar bajito y va subiendo el volumen. ¿Flash a recibir la llamada? Pues oye, hay gente que lo necesita. Que tiene algún tipo de minuscubilidad visual o auditiva. Y que necesite, bueno, en este caso auditiva, pues necesita que esté sonando, vibrando el flash para que se enteren de la llamada entrante. Pues oye, son opciones que tenemos ahí, que están bastante bien. Ajustes de llamadas entrantes. Sí, que teníamos por aquí. ¿Tenemos alguna cosa más? Aquí está, sí. Administrar aplicaciones, manage home screen shop couch. ¿Esto qué es? Gestionar accesos directos a la pantalla de inicio. Pues no sé realmente lo que es. Tendré que probarlo. Aplicaciones duales. Por supuesto. Cada cuenta merece su propia aplicación. Y nosotros ahora mismo tenemos un montón de aplicaciones instaladas en el teléfono. He hecho la prueba hoy. Y tenemos, en este caso, 21 aplicaciones con las que podemos crear aplicaciones duales. Podemos tener dos WhatsApp, dos Facebook, dos Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual hace que esto esté fantástico. Bien, nos vamos ahora a los ajustes adicionales. En los ajustes adicionales, algo importante con los Xiaomi. Es que, últimamente, el formato horario, el formato horario, formato de la hora, viene establecido en el de 12 horas, 1 pm. Y a mí es algo que, por lo menos mis clientes aquí en España, o por lo menos en la zona donde vivo, prefieren el de 24 horas. Ahí es donde se cambiaría. En principio, usar la hora de la red local. No hay más historia. Iría a una introducción de texto y región. Aún me pasaba hace unos días que me preguntaba a un suscriptor por qué no podía bajar la aplicación de su banco recién comprado el teléfono. Lo había comprado por internet. No me acuerdo si era en Aliexpress o en Ibai. Pero bueno, creo recordar que era en Aliexpress. Y le dije, comprueba la región. Y sí, tenía la región equivocada, cambió a la región, puso su país y ya pudo instalar la aplicación de su banco. Por lo tanto, ojito con ello. Aceso directo a botones. Aquí es donde podemos, con algunos gestos rápidos o algunos, pulsar, pues eso, mantener, pulsar botón de inicio y nos vamos al asistente de Google, apagar pantalla, encender linterna. Cosas por el estilo podemos ver ahí. Bola flotante. No es una de esas cosas que a mí me guste. La tenéis ahí. Modo una mano. Para aquellos, como decimos aquí en España, los mensacas, los mensajeros, los que van en bicicleta, en moto y, pues, tienen que manejar el teléfono con una mano. Bueno, pues, fijaros que dije manejar, ya no dije como decimos aquí en España. Y en España se me entiende perfectamente. Los que manejan a una mano, pues, pueden estar conduciendo a la vez que utilizan el teléfono. Limpiar el altavoz. Sí, está bien. Oye, pues, es una de esas opciones que hay veces que nos llegan los teléfonos realmente sucios a la tienda. Hoy me viene un chico con un iPhone, 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 ¿qué modelo de iPhone era? Un iPhone, iPhone 11, creo recordar. Y tenía los altavoces sucísimos. Habría que darle ahí con un alfilercito, con algo fino. Luego le di con un pincelito que tengo ahí una brochita para poder limpiarlo porque tal. Bueno, pues, con esto, si le das a limpiar el altavoz, algo te ayuda a quitarlo. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? En principio, vamos a ver, en ajustes adicionales. Ah, sí, perdón, que me faltaba algo. Accesibilidad. En accesibilidad tenemos dos opciones bastante interesantes. Desde la pantalla, bloqueo, permitir uso de acceso directo para activar la función. No, esto no era. Era visión, salida, acción a la pantalla, ampliación, corregir, invertir. Aquí está, por ejemplo. El teléfono este, recordad que tiene los altavoces duales o como se suele decir los altavoces estéreo. Vale, y nosotros, si por algún motivo queremos modificarlo, podemos ponerlo tanto en mono como modificar el balance para que suene más un altavoz que el otro. En cuanto al físico, aquí es donde estaba. Teníamos aquí este, el botón de encendido cuelga. Es algo que a mucha gente le resulta bastante útil. Y es que hay veces que el estar pulsando en la pantalla después de llamar, pues, hay gente que no le gusta. Lo he descubierto hace no mucho, pero hay gente que lo hace y, oye, pues, por comentároslo. Pues, terminas una conversación, le das al botón de encendido y te cuelga la llamada. Ojo, que evidentemente, si el tos se genera durante la llamada, te cuelga. Por lo tanto, ojito con lo que le damos. Vale, y en principio aquí, en accesibilidad, no veo ninguna cosa más que pueda ser de utilidad para nosotros. Así que nos vamos a lo siguiente que tenemos. Siguiente bloque, ya estamos llegando al final. Bienestar digital y control parental. A mí es una de esas cosas que me gusta hacer, me gusta ver y comentaros. Mira, hoy llevo utilizado el teléfono 58 minutos al margen de lo que estamos grabando ahora mismo. He visto temas, he visto Play Store, seguridad, cámara, ajustes. Claro, es lo que más estoy haciendo ahora mismo. He desbloqueado el teléfono 6 veces. He tenido 68 notificaciones. Pero fijaros que abajo tenemos formas de desconectar. Y es que Google se preocupa un poquito por nosotros, aunque no lo parezca. Y es que nos dan opciones para tener un panel de control contemporizador, un modo de descanso, para estudiar un modo sin distracciones o para trabajar incluso. Modos sin distracciones. Lo cual no está nada mal. Podéis probarlo, ¿eh? Bien, funciones especiales, Game Turbo, el modo juego. Es una de esas cosas que os gusta ver muchísimo, que os gusta que veamos. Y es una de esas cosas, no se encontraron juegos, vale, sí, pero me dejas entrar. Donde podemos modificar, ajustar, ver, cambiar los rendimientos, cambiar las optimizaciones, las excepciones de la memoria. Podemos cambiar muchas cosas en el Game Turbo para que la experiencia de juego sea súper buena. Y hay que recordar que este terminal nos viene con 6 GB de RAM. Este terminal nos viene con un procesador que ha mejorado muchísimo con respecto al Xiaomi Redmi Note 10. Y es un terminal que nos viene, pues ya más preparado para juegos. Por lo tanto, yo es algo que comento constantemente. Tenemos que tratar de sacar el rendimiento al teléfono. Tenemos que tratar de sacarle el máximo provecho. Este nos viene con un Helio G95, que es mejor que un Snapdragon 678, que duda cabe. Tenemos mejor procesador, es mayor, es de mayor velocidad, mayor memoria RAM, mayor procesamiento de la gráfica. Pero si estas opciones no las activamos, si estas opciones no las vemos, es como tener, y siempre pongo el mismo ejemplo, tenemos un coche, tenemos nuestro auto, ¿vale? Que tiene los asientos con calefacción, los asientos calefactados. Pero si no pulsamos el botón, no se encienden, no nos van a calentar. Por lo tanto, es lo mismo, oye, tengo esto, pero te pasa un frío en el coche tremendo. Concho, ¿y has probado a darle a ese botón? No. Pues claro, entonces es que no lo vamos a saber sacar provecho. Entonces, por favor, utilicémoslo. Ventanas flotantes. Esta es una de las opciones que estaba comentando antes, en otra sección del vídeo, que tenemos la opción de poder ver notificaciones con ventanas flotantes. Y aquí nos da un pequeño tutorial de cómo podemos hacer para abrir, para mover, para cerrar, para ver, para minimizar. Cómo podemos utilizar esas ventanas flotantes. Y es una de esas opciones que yo he utilizado al principio y me resultaban llamativas. Oye, pues voy a hacer una notificación en grande, la veo pequeña y luego la quito. Al final dejé de utilizarlo, la verdad. Os digo la verdad. Seguramente que hay mucha gente que me va a matar, pero os digo la verdad. Soy así, soy así, os digo todo. Segundo espacio. Este terminal sí tiene segundo espacio. Ojito, porque muchos terminales de la gama Xiaomi, sobre todo de los de la gama más baja, de la gama Redmi, sin ser Note, que no traen esta opción de segundo espacio ni protección de aplicaciones con bloqueo extra. Por lo tanto, hay que aprovechar estas opciones y antes de comprar los teléfonos, tenemos que fijarnos en si lo trae o no. Porque tengo gente que me dice, ¿el Xiaomi Redmi 9A no trae segundo espacio? No, no lo trae. Pues menuda porquería. Hombre, vale, pero si te hubieses informado antes, pues verías que de esas gamas ni el Samsung A12 ni el Samsung 01 lo traen tampoco. Pero bueno. Modo Lite. Es un modo de ver el teléfono, sobre todo para esa gente que tiene más dificultades o que no lo va a utilizar tan bien. Y se puede poner todo un poquito más encogido, para que lo vean todo un poquito más grande, más sencillo, ¿vale? Nos facilita mucho las cosas, Xiaomi. Llegamos al final. Esto es súper rápido ya. Cuéntame, como siempre, si no la vas a saber usar, si no sabes para qué es, no la actives. Punto. No hay más que saber. Que tú eres una persona que sí sabes para qué la vas a usar, si la has utilizado para ciertas cosas, activala. Pero si no, la misma cuenta que tienes de Gmail o de Gmail, te sirve perfectamente sin tener que utilizar la cuenta MIE. En la cuenta de Google, pues nada, en principio nos informa qué cuenta tenemos y poca gente va a llegar aquí. Donde podemos ver opciones de copia de seguridad, restablecimiento, seguridad. Pero es poco habitual que la gente también llegue a esta sección del teléfono. Correctamente llegamos la gente de las tiendas cuando lo solemos configurar. Cuentas y sincronización. En un principio, la cuenta que tenemos ahora mismo es la de Google, que es la mía, en la que podemos sincronizar los contactos, los datos de fil, Gmail, etc. Pero si tuviese activadas aquí, pues el Instagram, el TikTok, el Facebook, el Spotify y todo esto, pues me aparecerían todas esas cuentas aquí. Y sería un modo fácil de saber qué cuentas tengo para, oye, pues para hacer una copia de seguridad, para restablecer valores, etc. Privacidad. En privacidad, gestor de permisos, mostrar contraseñas, vamos a pasar por todo lo que es privacidad. En ubicación, pues nada, sabemos que tenemos unos accesos a ubicación como los permisos. Pues oye, que la cámara de fotos y Google, pues cuando están en uso, en este caso yo les he permitido, cuando están en uso, que puedan acceder a mi ubicación. ¿De qué me puede servir? Voy a sacar una foto, pues me la geoetiqueta. ¿Estoy haciendo una búsqueda en Google? Pues por algún motivo necesito saber algo cercano a mí, pues me indicaría dónde estamos. Servicios y ubicación. Servicios y comentarios. Vale. Esta es otra de estas opciones que os comento de vez en cuando, cuando me hacéis una pregunta en el canal, en los comentarios. Recordad, abajo de donde estás viendo está la sección de comentarios, ¿vale? Entonces me dices, oye, tengo un problema con esto, tengo un problema con otro. Hay veces que los problemas, directamente ya tenemos aquí, problemas de la recepción de la señal, el dispositivo se congela, problemas de descarga de batería, las aplicaciones se cierran de forma repentina, el dispositivo no se puede conectar. Vale. Pulsamos ahí y nos dan unas indicaciones básicas de cómo podemos solucionar ese problema. Pero si no vamos aquí, que es lo cómodo, me estaréis preguntando que no tengo problema ninguno, pero yo os voy a rementir aquí. Y ahí Xiaomi ya os trae unas indicaciones súper clares y mejor explicadas de que seguramente creo que lo que hago yo, que yo lo hago con muy buena intención. Pero Xiaomi lo explica mejor, ¿cómo podemos solucionarlo? Y si no, tenemos abajo lo de enviar comentarios. Pues a mí me pasa esto con el teléfono, que se me pone la pantalla de color rosa. Bueno, pues se hace una captura de pantalla y se le manda el comentario. Y ahí os puedo garantizar que Xiaomi todas estas cosas los está viendo. Hasta aquí tenemos la sección de ajustes. Espero que os haya sido de utilidad. Recordar que si esto os ha saturado un poquito, porque son muchos comentarios, tenemos el canal de Relax Space. El otro canal que no es el de Android para todos, pero que aprovechamos la tecnología Android para todos para hacer ese canal. Disfrutar y relajaros con Relax Space y aprovecharos del canal Android para todos. Llegamos al final de la review del Xiaomi Redmi Note 10S. A lo largo de la primera parte y de esta segunda parte, hemos podido comprobar lo que para mí es un terminal con un equilibrio perfecto. Cámaras de fotos, procesador, batería y por supuesto, su magnífica relación calidad-precio. Recuerda que ahora llegan los saludos y agradecimientos. Si quieres que tu nombre aparezca en el próximo vídeo, recuerda ponérmelo en los comentarios. Y recuerda que es muy importante para mí, algo que para ti apenas te lleva a nada. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, activa las notificaciones de la campana. Nos vemos en el próximo review. Muchas gracias. Hasta el próximo.